Hoy Alba Mayo publicó un nuevo video en el cual muestra el proceso para animar esta parte específica Dentro de su nuevo videojuego Pizza con Piña La idea es que alrededor de esta mesa hay bancos Hayan varios personajes realizando un baile sincronizado con la música Y que en cada acento musical salten de banco en banco Ahora, no entendí muy bien cuál fue el proceso que utilizó Pero por lo que pude ver en el video Estaba haciendo que el personaje se trasladara de un banco a otro dentro de Unity Entonces yo le comenté en su video si no sería más fácil hacer toda esta acción de los personajes Saltando de mesa en mesa dentro de Blender Y luego importarlo todo como una animación a Unity Pero como es bastante probable que Alba ni siquiera llegue a leer ese mensaje Decidí intentar hacerlo yo mismo Ok, problema número uno Alba dice que no tiene un modelo de un niño para su videojuego Y lo que tiene que hacer es tomar el mismo personaje Y escalarlo para hacer las animaciones de los niños Así que, paso número uno Modelar, texturizar y rigar un modelo de un niño Como el concepto del personaje es exactamente el mismo Intenté modelarlo lo más parecido al personaje original Solamente exagerando las proporciones La cabeza tendría que ser bastante más grande Y la proporción completa del personaje debería ser de unas dos cabezas Es decir que todo el resto del cuerpo entre en el mismo espacio en el que entra su cabeza Después al momento de texturizarlo también exagero un poquito el tamaño de los ojos Para que fuera un poco más grande Y finalmente hice el rig basándome en el Human Armature que trae el Riggy Fight Solamente adaptando la posición y la escala de los huesos a el modelo del personaje Y estaba listo para animar Una cosa que tuve que hacer para hacer las animaciones es grabar el video de Alba En casi la parte del final en donde pone por un poquito más de tiempo la música Recortarla, quitarle el video en Da Vinci Exportarlo como un audio Importarlo dentro de Blender para tener las referencias de los beats Y que la animación realmente se sincronizara con la música Ahora, Blender tiene un montón de maneras de reproducir las animaciones dentro del Viewport Cada una puede servir para cierto escenario Pero en este caso yo cambié el modo de reproducción dentro de Blender Para que se sincronizara todo el tiempo con el audio que estaba reproduciendo Y después lo único que hice fue ver la forma de onda dentro del Video Sequencer Y ver en dónde estaba cada uno de los beats Y entonces ahí colocar los fotogramas Y listo Con eso ya tenemos al primer personaje Bailando al son de la música Y desplazándose por todos y cada uno de los espacios Pero si tuviéramos que animar a los 5 personajes que entran dentro de este escenario moviéndose Y a cada uno hacerle la animación de baile y después de salto No solamente no quedarían completamente sincronizados Sino que llevaría una cantidad de trabajo impresionante Así que para optimizar esto Dividí la animación en dos capas En la primera capa animé todas las acciones del personaje E ir bailando al son de la música Después la anticipación Después la acción de saltar La acción de aterrizar Y después retomar la música Y todo esto lo animé como suelo animar los personajes de videojuegos Que es todas las acciones en un solo sitio Porque en la segunda capa de animación Lo que hice fue tomar al personaje Y desplazarlo en los momentos correctos De banco en banco Y al haber dividido las acciones en capas distintas Me permite ahora tomar La primera acción, la del baile Y repetirla infinitamente En su propio lugar Y esto no solo nos ayuda a agilizar El proceso de animación de un personaje Sino que eventualmente nos va a ayudar A que duplicar este personaje Para que se mueva por todos los espacios Sea increíblemente fácil El proceso que hice antes de dividir las animaciones por capas Lo hice a través del Non-Linear Animation Que es un espacio de trabajo dentro de Blender Que literalmente te permite animar por capas Hablé un poquito más a fondo de este espacio de trabajo Y de cómo utilizarlo en el tutorial de Motion Capture de Rococo Está por la parte final Cuando ya limpiamos toda la animación capturada con la herramienta Les voy a dejar ese video al final de este Por si quieren más detalles Pero en general Lo que hace esta herramienta Es literalmente poner unos tracks de animaciones Por cada nueva acción que animemos Tracks muy parecidos a por ejemplo Una herramienta de edición de video como Premiere o DaVinci Y utilicé el Non-Linear Animation Porque si agarramos un personaje Y lo duplicamos Duplica esas capas Y entonces nosotros podemos mover cada uno de los tracks A como nos dé la gana Y esto se traduce básicamente a que nosotros podemos escoger En qué punto de la animación va a comenzar El duplicado de nuestro personaje Así que para lograr tener a todos los personajes Funcionando con las mismas animaciones Lo único que hice fue duplicar el personaje Y después desfasar su segunda capa La capa que lo mueve por todo el escenario Lo suficiente como para que cada uno de los duplicados Comience en una parte del escenario distinta Así entonces el personaje 1 comienza en el fotograma 1 Que comienza en el primer banco El personaje 2 comienza su animación de la segunda capa En el fotograma 50 Que es cuando está en el segundo banco Y así sucesivamente Ahora este proceso no salió perfecto a la primera ni de pedo Porque aunque aparentemente todo estaba funcionando bien Más o menos al tercer salto Todo se desincronizaba Y parecía que los personajes se chocaban entre sí Pero en realidad el problema era bastante sencillo Básicamente se necesita que ambas capas de animación Tengan la misma duración Porque durando lo mismo Nos aseguramos que aún desfasados Al repetirse Siempre comiencen en el mismo punto Y listo Con eso la animación ya estaba funcionando dentro de Blender Ahora yo quería comprobar que esto realmente iba a funcionar dentro de Unity Solamente tuve que conectarle las texturas Y convertir la animación en una animación cíclica Pero las animaciones ya estaban funcionando perfecto En un gameplay Y eso Espero que les haya gustado este video Yo creo que el experimento salió bastante bien En serio aprendí un chingo de cosas Aquí lo traté de hablar como muy general para no aburrirlos Pero si alguien está interesado en que Hable más a profundidad de cómo utilizar esto O veamos qué tanto lo podemos expandir Ya saben Dejenlo en los comentarios Y por supuesto que Hacemos un tutorial al respecto Ahora Si eres alma Y estás viendo esto Y algo de lo que hice aquí Como experimento te sirve Por favor déjamelo en los comentarios Y te mando por Discord O te lo mando en Google Drive O como sea Tengo el modelo del personaje Reglas, animaciones O lo que sea Por aquí les voy a dejar los videos que mencioné en este Que es el tutorial de cómo hacer motion capture Y cómo limpiarlo Recuerden que en la parte final Está todo el tema de Loneliner Animation Y por aquí el video en el cual hice un juego en una hora Muchísimas gracias a todas las personas increíbles Que hacen que estos videos existan Y eso ya Dicho esto Espero verlos en el siguiente video Muchas gracias Me olvidé decir esto mientras grababa Pero me abrió una página de Facebook El link va a estar abajo Por si quieren ir a seguirla Ahí voy a estar resubiendo algunos de estos videos Pero también contenido Ojalá Que sea solo para Facebook Así que si quieren apoyarme A seguir haciendo videos Y tutoriales Y el juego Y demás Y este tipo de experimentos Ya saben Pueden ir a darle like a la página Y al video que posiblemente Ya esté Y a la página de Facebook 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 Y a la página de Facebook